Muy buenos días, aquí estamos nosotros nuevamente con el cantante de crucero, una entrevista especial para la página más jangueada, el jangueo de crucero. Díganme ustedes señores, ¿cómo se siente? Me siento aquí súper bien, claro, en construcción con lo que me ha buscado en la música. Ya, ¿usted no puede enseñar parte de su construcción? Claro. Ok, vamos adelante. Como pueden ver aquí ya entre los materiales y la máquina, porque me estoy buscando pilas. Aquí es mi habitación para mis hermanos, para Heike. Esta es mi casa, miren. Entren para acá. Socio, por eso no va a ser que usted entró. No está de tiempo. Este es mi hermano Arangeli, este es mi hermano. Me estoy yendo a pedazo, su manager está acá abajo. Su manager, ese es el chiringo, uno de los que están construyendo, ese es mi amiguito. El chiringo. El chiringo. Por ahí vamos para acá para que se siga enseñando. Enseñen este apocentro. Este es mi apocentro, mi apocentro principal. Aquí duerme el cantante, como lo pueden ver, el fuerte. Esto es todo mío. Esto lo he comprado yo con la música. Me estoy buscando, ¿sí o no? Ya, eso lo sabemos, eso vemos. Por aquí este es el baño de mi casa. Este es el bañito aquí que yo me baño con mi novia, porque yo no estoy solo, nunca. Tengo mi mujer, pie hembra, por si acaso. Es el baño de mi casa. Ah, pero vaya a querer es una bañita que no es. Vamos a darle para acá, para que nos encantara la nueva producción mía, para que ustedes no lo vean. Es el baño. 3, se fue Con mucho cariño Solo me quedo justo Es el único recuerdo que tengo de ti De ti, de ti Y tú te marchas Olvidando todo lo que yo siento por ti Por ti, por ti No sé qué haré Yo no encuentro la manera Ay no, de ser feliz Ay no Porque tú Te llevaste Toda la alegría que había En mi En mi En mi En mi En mi Y yo le voy a cantar otra ¿Usted se puede copiar un requintico De una de las bachaticas De esa cualquiera La que usted se sepa Esta bien esta que yo la tengo Esta es de mi amigo Luis Vargas El requintico Esta es la traidora Y yo le voy a cantar otra Yo aquí se le dio Y que allí comprendí Como era Esto va para la página más jangueada, el jangueo del crucero El cantante del crucero